Muy buenas que tal TechViewers, bienvenidos un día más a TechVideosTV Como veis tengo una super caja en este caso que me ha mandado la marca de SwitchBot Y lo mejor de todo es que está llena de productos La verdad es que me han llenado la caja de productos y tenemos desde sensores para cortinas Hasta también por ejemplo sensores de movimiento para puertas y mucho mucho más Completamente una gran cantidad de productos, toda la caja llena de ellos Desde sensores de movimiento, desde cámaras de movimiento que detectarán si algún intruso entra a tu casa Y mucho más que vamos a poder probar hoy en este vídeo super completo Con una gran variedad de productos que ahora te voy a enseñar Así que no te pierdas este vídeo, prepárate para un vídeo super super completo De esta marca que estáis viendo aquí, de SwitchBot Dicho esto, ahora sí que sí, comencemos Bueno pues vámonos con el primer producto, con el unboxing de una cámara de interior Que os va a sorprender porque vais a poder monitorear 24-7 de las 24 horas del día Cualquier espacio o lugar Guía manual o instrucciones de uso en varios idiomas Y también que podéis, os puede enseñar lo que podéis conectar Tenemos cargador universal europeo y adaptador por si vas fuera de Europa Cable muy largo, muy extenso, junto con tornillos y acoples para poder instalarlo en pared o techo Como veis ahora sacamos ya lo que viene a ser la cámara Muy pequeñita, realmente muy fácil de llevar Graba a full HD, puedes estar emitiendo todo lo que sucede en ese momento Carga por micro USB, altavoz, también tiene micrófono incorporado La verdad es que es super compacto, super bueno Y en este caso tengo que deciros que se le puede introducir una tarjeta micro SD de hasta 128 GB Detecta movimientos de humanos o incluso de cualquier animal que se pueda acercar Y es que es realmente interesante ubicar este producto en cualquier lugar ¿Por qué? Porque pasa por desapercibido Además con una cámara de una apertura focal de 2.0 Y por supuesto con una aplicación vinculable que es la propia aplicación oficial de SwitchBot La descargas en el Play Store, en el App Store Todos los productos que te voy a enseñar hoy se pueden vincular con la aplicación Por lo tanto hoy te enseñaré como se descarga la aplicación Que después de descargarla la tienes que registrar Y luego vas a poder vincular todos los productos que te voy a enseñar en el vídeo de hoy Le das los permisos, como ves aquí un menú bastante intuitivo Pero lo que te digo, para poder añadir un dispositivo tienes que registrarte Super sencillo Después de haberte registrado, que como ves tienes que poner aquí el email y la contraseña Pues va a ser super sencillo vincular el dispositivo Seleccionas cual es, en este caso la cámara de interior Y así de sencillo poniendo tu contraseña del wifi para que tenga wifi la cámara Pues se va a conectar de esta forma tan fácil Una vez hecho eso la aplicación ya te detecta la cámara Como veis la controlamos desde aquí Y vas a poder grabar, hacer capturas También incluso activar el micrófono por si hay alguien para poder escuchar lo que está diciendo Y todo lo que te plazca vas a poder hacerlo con esta super cámara Realmente está muy bien Además tengo que deciros que tiene un ángulo de visión de 130 grados Y en este caso puede grabar a 20 FPS Se conecta con Alexa y el formato de exportación es H.264 Compite con cámaras realmente buenas Porque es que sin duda merece la pena calidad-precio Sionador de interruptores y si no sabes lo que quiere decir estate atento Porque este producto desde luego que ahora que he sabido cual es Creo que lo voy a tener en todos los espacios de mi casa Sirve para que puedas apagar los interruptores de tu casa directamente desde el móvil Y no tengas que hacerlo manualmente Te vienen las instrucciones guía de uso super sencillo Realmente no hace falta, ahora te lo voy a enseñar yo Y es que como veis aquí una vez detenemos la aplicación Simplemente tendremos que escoger el producto que es Que en este caso es este Prácticamente hoy tengo todos los que vas a poder vincular Pero vamos a ir paso por paso Por lo tanto como siempre lo vinculas Pequeños pasos que tienes que seguir desde la aplicación Y una vez ya tengas vinculado tu producto Tienes que pegarlo debajo del interruptor Por lo tanto cuando tengas una luz encendida Y quieras apagarla No vas a necesitar hacerlo desde el interruptor Sino que vas a acceder a tu aplicación Como veis aquí ya tenemos el accionador de interruptores Y simplemente con darle al botón de acción Directamente como vais a ver ahora Te apaga la luz con una pestañita que eleva Y es super super cómodo Un producto que me ha sorprendido Que es realmente barato Que tienes el link en la descripción Y que sirve para que apagues todas aquellas luces De una forma automatizada Y todas desde la aplicación Nos vamos con otro producto Que es también la estrella de este vídeo En este caso es un abridor o cerrador de cortinas También de esta marca SwitchBot Que sepáis que la mayoría de productos Se pueden digamos coordinar con Alexa Es decir puedes darles comandos de voz Y en este caso pues nos ofrece diferentes complementos ¿Vale? Digamos que es un producto para abrir y cerrar cortinas De forma automática Y está super bien para que puedas por ejemplo Cerrar las cortinas de tu casa O del lugar que tú quieras De tu oficina o donde quieras Como veis un producto pues bueno Algo más compacto Un tamaño algo más grande Pero en este aspecto un acabado en blanco Como la mayoría de productos Que hemos podido probar hasta ahora de SwitchBot En este aspecto súper cómodo Súper práctico No pesa Y es que vamos a poder ubicarlo En el raíl de cualquier cortina Se adapta a cualquiera Y además con estas pinzas Que lógicamente facilitarán mucho ese trabajo Como veis abre y cierra las cortinas De forma automática Y de una forma súper sencilla Y seguimos con el siguiente producto Que digamos que es un complemento al anterior Al abridor y cerrador de cortinas Porque en este caso es un panel solar Que vas a poder utilizar para cargar ese abridor Ese SwitchBot para las cortinas Por lo tanto un panel solar ¿En qué consiste? Digamos como que es una batería Una batería como puede ser una powerbank Pero que se carga con la luz solar Por lo tanto la vas a tener que poner al sol Se cargará Y con este producto que estás viendo aquí Que estamos ahora haciendo el unboxing Vas a poder cargar el anterior Que te he enseñado de una forma súper práctica Súper sencilla Y para que te dure muchísimo Así que como veis Un panel solar súper cómodo Que en este caso tiene este USB tipo C Para que podamos también cargar Ese abridor y cerrador de cortinas Súper práctico Un tamaño muy cómodo Y fácil de usar Y de cargar Ponlo al sol Y vas a ver que rápido se carga Para que cargues el anterior producto Y bueno Ahora nos vamos con un sensor de contacto En este caso Para detectar Si alguien abre la puerta de tu casa La ventana Y en este caso estar tu alerta Tienes aquí la guía de uso Como veis Se puede sincronizar también con aplicación Y la verdad es que la mayoría de productos Son súper cómodos Para poder utilizarlos desde la aplicación Tenemos en este caso Como veis aquí el sensor Y luego el cuerpo principal Digamos que una de las partes Las pondrás en el marco Y el otro en la puerta Depende si es una puerta de un armario Una puerta de una nevera O una puerta de casa Pues bueno Como veis aquí Dos baterías Dos pilas Triple A Que duran hasta tres años Quédate sorprendido Como ves Lo puedes ubicar en cualquier lugar Puertas Puertas de nevera Y lo mejor es que se sincroniza Y puedes darle órdenes con Alexa Como la mayoría productos de SwitchBot Por lo tanto Súper cómodo Vas a detectar Si alguien abre esa puerta Que no quieres Y de esa forma Poder echarle la bronca Imagínate Si tu hijo se ha comido Galletas de chocolate O tu hermano Y no querías que lo hiciese También tu gato Por cierto Si se sale del transportín Y bueno Nos vamos con un sensor de movimiento Este está súper bien Para ponerlo en determinadas zonas De tu casa O de tu oficina Donde creas que puede entrar un ladrón Tenemos manual Guía O instrucciones de uso Está bien por si alguien se despista Pero son productos que son súper fáciles de usar Y no son nada complicados Se parece en cuanto a tamaño Y en cuanto a la parte visual A la cámara de interior Y es que realmente Las baterías El peso y todo Es muy pero muy parecido Pero en este caso Son de movimiento Es decir Es un sensor de movimiento Que si detecta movimiento Va a poder por ejemplo Coordinarse con Alexa Y que Alexa empiece a sonar Y también te puede llegar una notificación A tu móvil A tu teléfono móvil También tiene triple batería Puede durar hasta 3 años de autonomía Y en este caso Funciona de noche De día Y detecta cualquier movimiento Por lo tanto Si un ladronzuelo Entra en tu casa Va a detectar ese movimiento Incluso de noche Y va a alertar a Alexa Si lo tienes vinculado con Alexa O a tu teléfono móvil Para que de esta forma Sepas que alguien ha entrado Súper práctico Súper cómodo Ubícalo en cualquier lugar Y como ves Es realmente interesante Este producto Más todavía en calidad Precio Además que tiene Detección de diferentes tipos de eventos Puedes programarlos Todos desde la aplicación Y lo vas a poder ubicar En el lugar que prefieras Y por el último Terminamos con este Accionador remoto Que la verdad es que Es súper cómodo Vamos a poder accionarlo Desde cualquier lugar Y es un producto Realmente pequeño De todos los que he traído Creo que es el más pequeño De todos También tiene guía O instrucciones de uso En varios idiomas Por lo tanto Si tienes dudas Aquí vas a poder verlas Y la verdad es que Como veis Tamaño infinitamente pequeño Te viene como una especie De pegatina Para que puedas pegarlo En cualquier lugar Lo ubicas en cualquier lugar Y la verdad es que Es muy cómodo Muy práctico Este accionador Y lo vas a poder utilizar También vinculándolo Con la aplicación Como ves Un botón aquí Otro botón aquí La verdad que Producto sencillo Pero muy funcional Y bueno Tech Viewers Como habéis visto Un vídeo muy completo Tenemos desde Sensores para el interruptor De la luz También sensores Para cortinas Para puertas Y también cámaras De movimiento Esto y mucho más Es lo que hemos enseñado En este vídeo La verdad es que Productos altamente interesantes Que como ya sabréis Os voy a dejar el link De compra En la descripción Del vídeo Por supuesto Super descuentos Que vais a encontrar En estas fechas Así que ya sabéis Si queréis Proteger vuestra casa Tenemos en este caso Esta marca SwitchBot Que la verdad Es que por calidad Precio Es bastante recomendable Así que me despido Por hoy Mi nombre es Gonzalo De Tech Vídeos TV Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!